Hola a todos amigos usuarios de videoedición.org, soy Ramón Cutanda y en este vídeo vamos a analizar el nuevo códec, bueno nuevo, es relativamente nuevo, H.265, también conocido como HEVC, que son las siglas de High Efficiency Video Coding o Codificación de Vídeo de Alta Eficiencia o Alta Eficacia. El códec como decía no es realmente nuevo porque las especificaciones o la primera versión de especificaciones se publicó en enero del 2013, estamos en julio del 2015, por lo tanto ha pasado ya un año y medio y todavía no es de uso muy común, entonces vamos a ver exactamente qué ofrece, cuáles son los problemas, por qué no se está utilizando todavía más y si es de esperar que en el futuro llegue por fin, se instaure o no se instaure. Y vamos a ver también qué herramientas vamos a necesitar o qué equipo vamos a necesitar tanto para la reproducción como para la generación de archivos HEVC o H.265. Como su nombre sugiere, el H.265 es el sucesor del H.264, también conocido como MP4AVC, de Advanced Video Coding, Codificación de Vídeo Avanzada. Y bueno, a día de hoy es el estándar, el H.264, es el vídeo que utilizamos en cualquier tableta, en cualquier smartphone, teléfono móvil, o que utilizamos en vídeos flash en internet, el que se utiliza para vídeos, por ejemplo, de alta definición en Blu-ray. Es decir, es el estándar a día de hoy y quizá por eso, porque es un estándar que está altamente extendido, pues cuesta un poco moverlo, cuesta un poco desbancarlo de la posición que tiene ahora mismo de dominio. Lo que vamos a ver, como decía, es qué ofrece el H.265 y si realmente nos interesa. Bueno, el H.265 es un proyecto que tiene, por una parte, una serie de licencias que sí que requieren unas patentes, que requieren el pago de una licencia, pero también tenemos una serie de proyectos, como en el caso de H.265, que sí que ofrecen este desarrollo de forma completamente gratuita. Eso hace que haya ciertas pequeñas diferencias entre los dos formatos, pero vamos, en la práctica prácticamente se comportan de manera igual. No vamos a hablar en esta ocasión de un desarrollo alternativo de Google, que es el VP9, aunque sí que lo voy a mencionar muy rápidamente. Uy, pues no, las pistolas, precisamente lo que yo estaba buscando. Vale, el códec de Google, VP9, es una solución o es una respuesta a la patente del H.265, que sí que se requiere para algunos aparatos de reproducción que paguen, como decía, esa patente. Entonces, Google lo que hizo fue desarrollar su propio códec paralelo, de código abierto y totalmente gratuito, que ya está implementado dentro de su portal de YouTube. Así que, de momento, a día de hoy, todos los vídeos que se envían a YouTube se convierten a este formato VP9, que ofrece una importante tasa de... una reducción en la tasa de datos por segundo necesarios para la generación de esos vídeos. No obstante, como digo, el VP9 está muy poco extendido. Hay pocos compresores que lo hagan y, además, las pruebas que yo he hecho han tenido mal resultado por el tiempo tan exagerado que necesita para codificar. Bueno, supongo que habrá sido problema mío, no lo he trabajado todavía. Simplemente, como digo, en este vídeo no voy a tocar el VP9, simplemente que sepa que existe, que es una alternativa al H.265. Más adelante comentaré algunas de las diferencias. Pero, como digo, las herramientas son bastante más oscuras, digamos, de utilizar que el H.265, que está menos documentado. El proyecto que comentábamos ahora, el X.265, está compuesto... Es un proyecto, como digo, de código abierto. Sin embargo, está financiado por diversas empresas del sector que sí que tienen productos de pago, como es el caso de Telestream. De hecho, la herramienta que estoy utilizando para grabar ahora mismo este vídeo es de Telestream. Vibrite es una empresa que se dedica, sobre todo, ya a soluciones de, digamos, de emisiones de televisión profesionales. Digamos, este tipo de productos normalmente no los utilizaréis. Y luego tenemos otras dos grandes empresas de compresión, como es Sorenson, que lleva muchísimos años en el sector. Y tiene también un compresor del que luego hablaremos muy conocido. Y Pegasus, que también, sobre todo los que llevéis más tiempo en esto de la compresión de vídeo, también lleva bastante tiempo y tenía una herramienta de la que luego hablaremos que fue muy, muy, muy popular. Bien, ¿cómo consigue el H.265 o el H.E.V.C.? ¿Cómo logra esa mayor tasa de compresión o cómo logra reducir el tamaño de los archivos con respecto al H.264? Bueno, pues el H.264 utiliza una parrilla de 16x16 píxeles, analiza las imágenes y aplica una serie de algoritmos de compresión o algoritmos de análisis de la imagen. El H.265, como se ve en esta imagen, utiliza bloques de distinto tamaño en función de la complejidad de la imagen. Como podemos ver, por ejemplo, esta parte del autobús, que tiene unos colores más o menos sólidos o el suelo del asfalto, le aplica unos bloques más grandes para repartir la información en esos bloques, de hasta 64 píxeles. Sin embargo, en las zonas de mayor detalle, como podemos ver aquí en la rueda, aquí le aplica cuadros o matrices, perdón, si es la palabra más correcta, matrices de análisis de tamaño más pequeño para poder dedicarle más información. De hecho, ni siquiera todos los cuadros son iguales. Como podéis ver, este de aquí está dividido en más formas. Con lo cual, esto está aumentando la complejidad de un modo bastante importante. Aquí tenemos otro ejemplo a nivel real de cómo funcionaría. Como veis, las zonas de color sólido, como he comentado antes, utiliza matrices, parrillas muy, muy grandes para darle la mayor cantidad de datos por segundo. Aquí tiene que haber un pequeño degradado de color, aunque no se aprecie mucho, por eso se subdivide. Y si entramos en las zonas de detalles, como veis, las matrices son mucho más pequeñas. Como digo, la complejidad de análisis se dispara hasta en 10 veces más que en el H.264. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo más, de nuevo, como, bueno, aunque ya, si hemos visto el ejemplo anterior, se entiende más. Como veis, el H.264 también lo aplica, este análisis por matrices más pequeñas, pero el tamaño de bloques es mayor en el H.265. Esto, como digo, bueno, aquí tenéis otro ejemplo más de las matrices. Esto, como digo, implica que sea mucho más difícil, como decía, reproducir estos vídeos. De momento, esto supone que se necesita o bien un ordenador personal, Windows, Mac, Linux, da igual, pero un ordenador personal, porque todos los aparatos que comentábamos antes, que eran capaces de reproducir H.264, todas las tabletas, MP4s, dispositivos portátiles, reproductores de Blu-ray, reproductores multimedia de salón, teléfonos móviles, etc. No basta con una actualización de software, es decir, aunque actualizáramos el firmware o utilizáramos una nueva versión del sistema operativo, el hardware, los componentes físicos de este tipo de aparatos, no tienen la potencia necesaria. Reproducir un vídeo H.265 aproximadamente requiere el doble de cálculos, el doble de computación que un vídeo H.264. Por ese motivo, como decía, un aparato a día de hoy, aunque actualicemos, no va a ser capaz de reproducir. En cuanto a software, si tenemos un ordenador lo suficientemente potente, porque, como decíamos, vamos a necesitar más potencia de cálculo, pues uno de los más utilizados y uno de los más estables es VLC, que de hecho cuenta con un proyecto, es colaborador del proyecto X.265 y, por lo tanto, como digo, tiene una gran compatibilidad con este formato. Y otro gran, también otra plataforma, otro sistema que también trabaja mucho con diversos tipos de codec es el M-Player. M-Player tenéis aquí dentro de las secciones de descarga, pues tenéis aquí los binarios para diversos sistemas, como es Windows, como es Mac y también tenéis diversas distribuciones de Linux. También hay una distribución, creo, también para tabletas y demás. Con lo cual, estos dos reproductores, como digo, son muy utilizados. No obstante, prácticamente ya aún no está disponible la versión definitiva de Windows 10 a fecha 7 de julio del 2015, pero como casi todos sabréis a lo largo de este mes, y si veis este vídeo más adelante, pues ya lo tendréis, ya se ha anunciado oficialmente, uno de los desarrolladores confirmó que Windows 10 incorporaba de forma nativa reproducción de archivos MKV, de los archivos Matroska, y también que incluía la reproducción del códec HVC de forma nativa en Windows. Es decir, Windows 10 a partir de ahora, y sabéis que Windows 10 estará también disponible para todos los dispositivos, smartphone incluido tabletas, ya va a reproducir HVC. Sin duda, esto es un salto bastante importante, porque siempre y cuando el equipo sea lo bastante potente, da igual que sea un equipo fijo o un equipo, como digo, portátil, pues vamos a poder reproducir HVC videos H.265. Bien, hemos dicho que hace falta aproximadamente el doble de potencia para poder reproducir archivos de H.265, y además teniendo en cuenta a igual resolución, es decir, estaríamos hablando de archivos en alta resolución de HD, pero no olvidemos que el formato H.265 se desarrolló sobre todo con los archivos de alta definición de archivos 4K en mente. Claro, al duplicar el número de píxeles, también el número de cálculos también se dispara. En cualquier caso, como decía, en unas pruebas que he estado realizando y que os enseñaré ahora después los resultados, como digo, estas son mis pruebas en mi equipo y con el tipo de vídeo que he utilizado, esto puede variar, pero sí que sirve, como digo, de orientación, es bastante orientativo. Tomando como referencia el tiempo necesario para hacer un archivo H.264 utilizándole a este tiempo, digamos, una unidad de 1, el 100% del tiempo, generar un archivo H.265, el mismo archivo, con el mismo fuente, con el mismo equipo, ha tardado aproximadamente 5, como a veces, más tiempo que el necesario para generar H.264. No es una broma. En el ejemplo concreto, en el procesar el archivo H.264 tardó 12 minutos, que es aproximadamente la duración del vídeo, es decir, se procesó prácticamente en tiempo real, mientras que hizo falta 66 minutos para procesar el mismo archivo, como digo, a formato H.265, intentando, como veréis, mantener exactamente igual todos los parámetros de compresión. Bien, como comentábamos antes, esto implica que necesitamos actualizar el hardware. De momento hay muy pocos movimientos en ese sentido. NVIDIA ha sido uno de los primeros en mover ficha y algunos de sus nuevos chips, de sus nuevas tarjetas, ya están preparados para 4K y para decodificar por hardware archivos H.265 el VP9, que ya os comentaba de Google, que no tiene mucho éxito, pero es de código abierto, gratuito, y cualquiera lo puede utilizar. Y bueno, pues NVIDIA, si tiene la potencia suficiente para procesar el H.265, pues también para el VP9. Bueno, antes no comenté el motivo por el que el VP9 es un poco más sencillo de procesar que el H.265. Tarda menos en codificar. Bueno, en teoría, en la práctica, a mí me resulta lo contrario. Y como digo, se reproduce también con más facilidad. El motivo es que también hace este tipo de análisis de las imágenes, igual que el H.265, pero luego para cada cuadro, el H.265 utiliza 35 vectores de predicción. El H.264 utiliza 9, el actual utiliza 9 vectores de predicción, intenta predecir dónde van a ir esos píxeles o cómo van a ser, mientras que el VP9 utiliza únicamente 10. Aumenta en un vector con respecto al H.265, pero utiliza tres veces y media menos vectores de análisis que el H.265. Ese es el motivo por el que decía que es un poco menos exigente. Como comentaba, el H.265 parece que se va a implantar ya. Cada vez ya tenemos más videocámaras capaces de grabar y generar contenidos 4K. Los televisores 4K ya están dejando de ser un artículo ultra mega raro de lujo y están empezando a ser más comunes e incluso ya hay rumores. Como digo, estamos a 7 de julio. El día 9 de junio del 2015 ya salió una noticia de que la empresa china, ZTE, podría estar trabajando en un smartphone con resolución 4K. Por ese motivo, como digo, parece ser que cada vez es más interesante echarle un ojo al H.265 por motivos que ahora veremos. Bien, pero no solamente el problema de los tiempos de creación de archivos de H.265 y la potencia necesaria para decodificar estos archivos no son los dos únicos problemas que tiene el H.265. Uno de ellos es cómo generamos archivos H.265 o HVC. Si nos vamos a cualquier editor de vídeo, elegido Final Cut Pro de ejemplo, pero podría haber elegido cualquier otro dentro de todas las opciones de exportación que tenemos pues vamos a encontrar muchas variantes del H.264 como por ejemplo para YouTube, Vimeo o dispositivos de Apple. Sin embargo, no vamos a tener, como digo, a día de hoy en julio del 7 de julio del 2015 no vamos a tener ningún editor de vídeo ni siquiera los profesionales que nos ofrezca de forma nativa un H.265. Al menos en este momento yo no conozco ninguno. Otro inconveniente, ¿cuál es? Pues bien, hay algunos editores de vídeo que ya están acostumbrados a trabajar con archivos de proxy que son muy útiles, otros no y bueno, el motivo es que el archivo H.264 pues son muy complejos de editar y eso hace que la edición se ralentice con lo cual conviene hacer una versión de menos resolución en este caso baja de 4K a HD pero incluso se puede utilizar una versión de menos resolución todavía para hacer la edición más rápida y fluida y luego hacer la exportación de nuevo en un formato 4K. Si esto era importante con los archivos H.264 como digo, para poder editar con más fluidez esto es todavía más importante con los archivos H.265 por lo tanto, si los editores que no estén acostumbrados a trabajar con proxys pues se van a tener un poco que adaptar. Hay algunos sistemas que eso lo hacen más sencillo como creo recordar Grass Valley Edius creo que lo hacía Final Cut Pro genera proxys de forma automática con lo cual es transparente para el usuario. Como digo, Grass Valley Edius creo que también lo hacía pero en cambio en otras aplicaciones hay que hacer este proceso de forma manual y como digo, si tu editor no lo hace pues conviene que vayas aprendiendo a hacerlo para trabajar H.264 A cambio de todas estas molestias de toda esta potencia extra que vamos a necesitar y demás que obtenemos pues una reducción espectacular en el tamaño de archivo Este gráfico, por cierto, hay que tomarlo con mucha cautela El H.265 se desarrolló con el objetivo de generar archivos que manteniendo la misma calidad visual ocuparan la mitad Ese es el objetivo Archivos de la mitad de tamaño En mis pruebas he comprobado que es posible obtener una calidad similar y esto por favor quiero que se entienda con muy entre comillas ya lo veréis, no es exactamente igual como digo, es muy parecida parecida pero en ningún momento como veréis se trata de buscar no he buscado la equivalencia exacta sino simplemente aproximada En cualquier caso, si no es 6.5 que puede ser muy optimista desde luego de 4 a 5 veces si es posible reducir el tamaño del archivo con respecto al H.265 y ahí sí que empieza a ser un formato muy interesante por dos motivos primero, archivo si hemos generado archivos de alta calidad con videocámaras profesionales necesitamos unas cantidades de discos duros tremendas para poder almacenar toda esa información con lo cual esos archivos originales que como digo ocupan un disparate pues una vez que has terminado de trabajar con ellos puedes hacer un archivo H.265 que te va a conservar una calidad visual como digo prácticamente idéntica en 4 o 5 veces menos espacio otro uso también más que evidente la transmisión de archivos por internet bien es cierto que como hemos visto antes el tiempo de procesado se dispara por lo tanto cuando se utiliza para transmitir por internet realmente no se ahorra tanto tiempo porque el tiempo que sí que ahorras en el envío del archivo por internet ese tiempo lo has perdido codificando pero luego si lo pones en la balanza luego ya tienes un archivo H.265 que al destinatario le va a ocupar mucho menos y va a ser más fácil de transportar y en algunas situaciones como es el caso de transmisión de vídeos por conexiones 3G o 4G ese tipo de conexiones se paga por cantidad de megas transferidos enviar 5 veces menos información pues puede suponer una reducción de costes muy importante eso también sucede con otro tipo de conexiones como por ejemplo satélite que las conexiones por satélite ofrecen mucho ancho de banda pero de nuevo una vez que se pasan ciertos límites el coste por mega es muy elevado y en estos dos casos como digo pues el H.265 es muy importante y estaríamos hablando como digo ahora mismo estamos seguramente pensando en archivos de alta definición en archivos de hasta 2K pero como digo el 4K viene ya y el 4K va a disparar las necesidades de almacenamiento si se sigue utilizando el H.264 por eso comentaba que cada vez es más interesante ponerle el ojo en el H.265 como formato como digo de archivo vuelvo a recordar que es un archivo terroríficamente malo para editarlo porque va a ralentizar muchísimo el equipo por todas las exigencias que necesita de decodificación sin embargo como digo para eso se hacían los proxys como decía antes pero como archivo pues es fantástico vamos ya al apartado de cómo vamos a poder generar o crear los archivos bueno en la propia página de X.265 ya nos ofrece una herramienta que voy a ser sincero no la he utilizado porque cuando fui ya a hacer las pruebas por estas cosas tontas que se te saltó se me pasó pero sin embargo echándole un vistazo pues vemos que es muy sencilla no tiene mucha viendo aquí la interfaz pues simplemente elegimos el archivo si lo queremos con más o menos calidad la eficacia del códec y la cantidad de CPU que se puede utilizar como vemos permite compresiones en tandas y ya está principal limitación y uno de los motivos por el que seguramente tampoco lo habré utilizado es porque es una herramienta solo para Windows sí efectivamente para Windows y además de 64 bits yo estoy trabajando en un Mac bueno ahora os diré exactamente cuál es el equipo y también buscaba herramientas que no solamente fueran que fueran multiplataformas entre otros motivos porque yo también quería una herramienta disponible para Mac cuando le damos a descargar aparentemente la herramienta de pago incluye como veis aparece en 29,95 dólares sin embargo aparece por defecto ya un código de descuento que pone Free Upgrade que una vez que se aplica se queda en 0 dólares con lo cual es gratuita he hecho la descarga aunque no he llegado a utilizarla como digo y efectivamente es gratuita no hay trampa ni cartón como digo no lo he utilizado pero quien quiera que la tenga de referencia como comentaba antes los colaboradores del multicoreware que eran Telestream Sorenson y demás pues tienen sus propias herramientas en el caso de Telestream la herramienta la herramienta que vamos a utilizar para codificar hay herramientas como digo muy profesionales para procesar en servidores y demás pero en este caso la herramienta se llama Episode Episode está disponible en varias versiones como veis son herramientas profesionales bastante caras desde el precio mínimo son 594 dólares la Pro ya nos vamos a 1100 dólares pero es que la más cara Episode Engine que es para como digo servidores y cosas ya más complejas se subiría hasta 6000 dólares bueno en cualquier caso lo que a ver tenía el enlace directo pero por algún motivo aquí el formato como digo pues incluye de forma nativa el HVC H265 también el VP9 sin ningún tipo de problema Sorenson Squeeze es otra herramienta también profesional también tiene un precio bastante elevado que en su última versión en la 10 también ha incluido como varias plantillas para 4K y entre ellas el H265 también para el VP9 si no recuerdo mal si efectivamente es que hay varias versiones la versión light o más sencilla no y tampoco lleva H265 pero si nos vamos ya a la versión 10 estándar y a la Pro si que incluyen el VP9 y el H265 en el H265 a ver si estaba no ni siquiera en la en la estándar hay que irse a la Pro y como veréis los precios pues no son para nada accesibles para usuarios domésticos la estándar estaríamos hablando de 549 dólares y para hacer el H265 nos iríamos a 750 dólares casi 700 euros como digo no son herramientas para el usuario doméstico Pegasix fue famosísimo por un compresor de MPEG-2 bueno MPEG-1 y MPEG-2 que se utilizaba muchísimo para el CER DVD y demás extrañamente la versión en español si nos vamos a la página de inicio y elegimos el español no aparece la última no está actualizada hay que irse a la versión en inglés para poder llegar al TMP Video Mastering Works que le ha prestado como colaborador del grupo de desarrollo pues ha trabajado muy codo con codo y ha hecho una versión muy muy compatible lógicamente con el H265 HVC el precio es más razonable por un usuario doméstico 122 dólares y además incluye varias opciones para hacer ciertos recortes y ciertos ajustes en fin es una herramienta que ha estado bastante bien luego tenemos DBEX que la versión 10 de hace ya bastante tiempo fue uno de los primeros en mover ficha ya sabéis que DBEX fue el formato rey cuando surgieron el intercambio de películas a través de internet tuvo una época de hegemonía tremenda incluso se buscaban reproductores de DVD que fueran compatibles con DBEX y bueno pues me había fichado muy pronto para hacer el uso del H265 y el HVC ya hicimos un análisis específico de DBEX 10 para videoedición así que si buscáis en nuestro canal de YouTube encontraréis este análisis que como digo ya hablamos de él con más detalle y ahora no vamos a comentar mucho más simplemente que es herramienta que está disponible para Mac y Windows y es otra opción más bien llegamos ahora a un peso pesado que es FFMPEG es una herramienta tan estimada como odiada el motivo es que posiblemente sea el conjunto de librerías el conjunto de herramientas de codificación y compresión de vídeo más potente y más versátil creo que no existe un formato de vídeo que no pueda trabajar o procesar FFMPEG en ese sentido claro a todo el mundo cree que le va a interesar pues no lo lamento el motivo es que no lleva interfaz gráfica y para trabajar con FFMPEG hay que escribir esto en la línea de comandos es decir no tiene ningún botoncito que pinchar y no tiene nada que tú puedas hacer todo lo tienes que escribir y por supuesto todos los comandos o instrucciones te los tienes que aprender de memoria o bien estar consultando la documentación constantemente para ver todas las distintas opciones que hay de codificación bien para tratar de solucionar eso lo que se hacen es se desarrollan unas GUI o Graphic User Interface que estará el nombre por aquí por algún sitio supongo no pues no lo está bueno en cualquier caso hay varias pero yo mi favorita de todas las que he visto y probado el resto ni las voy a mencionar se llama Hybrid y es una herramienta también de código abierto y disponible para varias herramientas para varios sistemas plataformas como pueden ser Linux, Max y Windows os pongo por aquí para que lo veáis y bueno pues simplemente aquí cargaríamos el archivo que quisiéramos procesar y como veis pues bueno pues elegimos el tipo de formato VP8, VP9 si elegimos VP9 aparece aquí una pestaña específica si elegimos H.265 exactamente igual aparece una específico podemos simplemente insertar los archivos y elegir aquí el archivo de salida y no tocar nada más o pues ya cada uno puede toquetear aquí lo que quiera para hacer un factor constante un bitrate específico de una pasada de dos pasadas con un bitrate medio en fin aquí tenéis todas las opciones para que queráis toquetear podéis mover como digo prácticamente todas las opciones de FFMPEG y fijaos por ejemplo esto es lo que habría que escribir y esto es lo que tendrías que una de dos o aprenderte o consultar en la documentación por eso como digo a pesar de la potencia de FFMPEG pues prácticamente son muy pocos los usuarios que lo utilizan directamente de la línea de comandos y hay que recurrir a algún tipo de interfaz gráfica de usuario para poder procesarlo bueno como digo os podéis volver locos buscando opciones y como digo de código abierto gratuito multiplataforma que por supuesto acepta donaciones si lo utilizáis pues siempre es agradecer reconocer el trabajo de la gente que está bien y luego tenemos el que vamos a utilizar para nuestras pruebas luego explicaré por qué que es Handbrake Handbrake también es multiplataforma en cierto modo se podría utilizar como Hybrid pero tiene dos cosas que son muy que están muy a su favor y que ahora veremos uno es que es bastante más sencillo que configurar que Hybrid porque ofrece menos opciones es mucho más sencillo y luego también admite más formatos Handbrake se utilizó con la sencillez de uso en mente y se hizo con una serie de plantillas de quieres un vídeo para tu iPod pum aquí tienes la plantilla quieres un vídeo para tu Apple TV pum aquí tienes tu plantilla quieres un vídeo para la PS3 pum aquí tienes tu plantilla es decir se hizo mucho con la idea de pon la plantilla y no te marees mucho no te calientes el núcleo prácticamente estaba centrado al 100% en H.264 pero recientemente no hace no hace mucho tiempo la verdad que no hace mucho tiempo que salió el soporte para el H.265 fue relativamente reciente vamos a ver vale bueno en noviembre del año pasado en noviembre del año pasado o sea que como digo pues ah mira ya que aparecen las GIS las Graphic User Interface y bueno como veréis pues admite también prácticamente cualquier tipo de formato de entrada incluyendo el que vamos a utilizar de pruebas que como veréis pues es un formato realmente particular bien nos vamos a la a la película de prueba que mal archivo de prueba que hemos elegido para realizar este análisis del H.265 el cortometraje se llama Tears of Steel en español sería Lágrimas de Acero y es un proyecto realizado con Blender Blender es una aplicación de diseño 3D que es totalmente gratuita y de código abierto y esta película la he utilizado entre otros motivos porque está también con una licencia de uso a ver estará por aquí en el about utiliza una licencia de uso Creative Commons por lo tanto pues es de código abierto se puede modificar se puede distribuir y se puede utilizar con cualquier uso de forma totalmente gratuita y legal y me pareció una oportunidad buena una muy buena oportunidad para aquí está la licencia Creative Commons Attribution 3.0 simplemente mencionando que estás utilizando esta película puedes utilizar lo que quieras y una de las cosas muy buenas que tenía es que ya los archivos que te ofrecen de descarga ya tienen una calidad estupenda como veis tenemos versiones en 4K el renderizado original se hizo bueno primeramente no se hizo en HD pero luego más adelante se hizo un segundo renderizado en 4K que podemos descargar en 14 en 14 gigabytes y luego tenemos como digo versiones de alta calidad pero no solamente eso además tenemos acceso a los archivos sin comprimir a los archivos originales y lo que he utilizado lo que he hecho es he utilizado el formato el formato la versión Y4M que como veis tiene un peso de 66 gigas comprimido que una vez que se descompriben tiene un tamaño aquí lo tenéis tiene un tamaño de 185 gigas para un vídeo de 12 minutos me parecía como digo una oportunidad estupenda y fantástica inmejorable de tener un original de la máxima calidad para reducir al máximo ya sabéis que la compresión de vídeo los artefactos de compresión las pérdidas de calidad son acumulativas y si empezaba a trabajar en un archivo H.264 por mucha calidad que tuviera la recompresión no me iba a dar una buena idea de realmente hasta dónde podía rendir el códec H.265 bueno comentar que este formato es un formato realmente particular porque lo que nos va a mantener es el vídeo sin comprimir ninguna y manteniendo el espacio de color el ICRCB que bueno pues es un espacio de color diferente como veis que convierte los colores rojo azul y rojo verde y azul en un componente de luminosidad y dos de color de crominancia bueno pues vamos ya sin más dilaciones como decía el motivo de haber utilizado Handbrake es que de todos los programas que he comentado anteriormente es el único que ha aceptado sin ningún tipo de problema el formato como comentaba el Y4M todos los demás compresores de vídeo se quedaban colgados se cerraban inesperadamente o se quedaban colgados para siempre sin procesarlo por eso como digo finalmente pues me he decidido es uno de los motivos como también por el que no he hecho las pruebas con el VP9 simplemente elegimos la fuente nos vamos aquí a una unidad SSD bueno y ahora llega el momento llega el momento de comentar de que equipo dispongo para que podáis valorar los tiempos de procesado el equipo es un Mac Pro es un Mac Pro del 2013 el famoso cubo la papelera que todo el mundo le llama con un procesador de 6 núcleos Intel Xeon a 3.5 GHz con 16 GB de RAM a 1800 MHz DDR3 con corrección de errores con SC y este equipo incluye doble tarjeta gráfica aunque no se utiliza en este caso de 500 de 3 GB de memoria cada una el archivo lo leo desde un SSD externo conectado por USB 3.0 y el resultado se exporta a la unidad PCI Express de la unidad Flash PCI Express que incorpora este Mac Pro bien pues con eso en cuenta como decía los tiempos de procesado como comentaba un segundo que lo tenía apuntado por aquí en otro lugar vale como decía los tiempos de procesado pues han sido un momento y enseguida lo saco por aquí vale vamos a aumentar que se vea bien pues como comentaba los tiempos de procesado primero he hecho varias versiones una versión H.265 a 800 kilobits por segundo tened en cuenta que estoy trabajando un archivo 4K la resolución como veis aquí la resolución original es de 4096 píxeles por 1714 píxeles como veis mantengo el mismo formato de salida es una salvajada para una tasa de bitrate tan 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 bajo bueno pues veréis cual ha sido el resultado para compararlo con el H.264 he generado otra versión con la misma calidad como veis el tiempo del H.265 fue de 66 minutos mientras que el tiempo del H.264 fue 12 minutos el vídeo dura 12 minutos 14 segundos si no recuerdo mal a ver no sé si estaba por aquí no, no lo detecta aquí el tiempo pero ya os digo que eran eran 12 minutos 14 segundos prácticamente en tiempo real cuando he aumentado el bitrate a 1600 kilobits por segundo el resultado también se tardó un poco más pero se mantiene los 12 minutos hice otra versión de 2400 kilobits por segundo que subió a 13 minutos esta versión seguía sin tener una calidad similar a la del H.265 ahora lo veréis por eso al final la acabé borrando aunque bueno el tiempo de procesado y la última versión que realice uy 264 la última versión que realice perdón la última versión que realice fue a 4800 kilobits por segundo que son 6 veces la el flujo de datos la tasa de datos del original H.265 bien bueno voy a poner simplemente voy a hacer primero para que lo veáis a ver lógicamente este vídeo tiene un pequeño gran problema y es que cuando vosotros lo veáis en Youtube vais a ver la imagen va a estar comprimida es decir Google va a comprimir este vídeo que yo ya lo voy a exportar en H.264 desde el programa de grabación cuando yo exporte este vídeo va a estar en H.264 cuando llegue a Youtube Youtube lo va a codificar en VP9 por lo tanto lo que vosotros vais a ver está muy lejos del original bien lo que he hecho han sido una serie de capturas de pantalla en formato TIF mediante VLC para conservar el 100% de calidad y que no haya ningún tipo de pérdida con los originales aquí veis que cada imagen TIF ocupa 21 megas para que podamos ver cuál sería el máximo de calidad luego subiré en la descripción de este vídeo y en el documento original publicado en vídeo edición tendréis un enlace para que descarguéis los originales de estas imágenes y podéis compararlo vosotros mismos sin ningún problema para que veáis tanto es posible que también suba los vídeos porque no ocupan tampoco demasiado y así subo las dos versiones que he generado y las capturas de pantalla bueno pues vamos a ver las capturas de pantalla insisto las estáis viendo en un monitor con el y además del monitor lo estáis viendo después comprimidas dos veces pero bueno este sería el H.264 a 800 kilobits por segundo como veis es una imagen totalmente inaceptable borraría yo si descargo un vídeo así lo borro directamente vais a ver ahora el H.265 bueno perdón el H.264 a 1600 kilobits por segundo luego la de 2400 como digo la borre y saltamos directamente a 4800 kilobits por segundo voy a ir cambiando para que veáis inaceptable inaceptable de aquí ya pues bueno se podría llegar a ver he visto cosas por internet bastante peores vamos a comparar esta de 4800 kilobits por segundo con el H.265 a 800 como veis muy muy similar el H.265 se ve algo peor hay que admitirlo pero en vídeo es decir cuando no relacionamos un fotograma y lo vemos en vídeo la calidad visual como digo es muy parecida y he elegido 4800 simplemente por elegir múltiplos de 800 pero como digo pues lo que comentaba antes me podéis discutir que el 6 veces más que el reducir 6 veces el tamaño puede ser demasiado optimista vale lo admito lo reconozco pero desde luego entre 4 y 5 veces sí que va a mantener vamos a ver otro ejemplo de otra secuencia de otra escena de nuevo el H.264 800 kilobits por segundo inaceptable pasamos a 1600 pasamos a 4800 que ya se ve normal y el H.265 como veis y en esta escena en cambio parece que el H.265 se ve mejor que el H.264 por eso digo que son equivalentes que es muy difícil llegar a una tasa exacta y decir se ve igual esto a fin de cuentas lo juzga lo juzga el ojo bueno y comparar 800 que antes no lo he hecho 800 kilobits de H.264 con 800 kilobits de H.265 yo personalmente me ha sorprendido mucho he quedado muy impresionado esperaba como digo reducir el tamaño unas dos dos veces y llegar hasta las 5 5 o 6 veces para mi como digo es muy impresionante y vamos con el último ejemplo que quizás es el más el más exagerado de todos en esta imagen no se sabe ni lo que se ve increíble o sea la complejidad de la imagen se ha llevado por completo toda la calidad cuando subimos a 1600 ya por lo menos podemos ver que es se pueden ver incluso bueno pues esto que tenemos aquí al personaje descendiendo por una cuerda vemos como hay dos vigas grandes estas vigas dos cuentas desaparecen prácticamente por completo aquí se puede ver al personaje descendiendo pero no se sabe donde está y ya digo las vigas desaparecen subimos a 4800 que ya como digo es aceptable y aquí al H265 le cuesta más que a 800 kilobits que al H264 porque es una imagen como digo bastante más compleja pero de nuevo vamos a comparar el H264 H264 a 800 kilobits H265 a 800 kilobits pues como digo pues hay muy poco más muy poco más que demostrar y simplemente voy a reproducir aunque lógicamente esto va a ser una recompresión de recompresión de recompresión si os muestro el vídeo el vídeo este es el H265 a 800 kilobits por segundo si os separáis medio metro de la pantalla es una película que se puede ver perfectísimamente y con una calidad más que aceptable de nuevo recuerdo 800 kilobits por segundo para que os hagáis una idea del espacio que supone esto os voy a mostrar lo que ocupa cada una de las versiones de cada uno de los vídeos aquí tendríamos el H265 a 800 kilobits por segundo tiene un tamaño de 70 megas el H264 sale en 73 o sea que incluso sale ganando la media le ha salido un pelín más alta estamos hablando de que la película original os lo recuerdo la película original eran 185 gigas un disparate como digo la versión H264 a 4800 kilobits por segundo ya se sube a 437 a 437 megas de 73 a 437 como digo la reducción en el espacio de almacenamiento es brutal la cantidad de gigas que vamos a necesitar para guardar toda nuestra colección de vídeos y para transmitir por internet también la reducción es brutal o sea que yo personalmente me he quedado muy sorprendido como decía antes no esperaba un resultado tan excepcional del H265 y bueno pues con esto ya terminaría el análisis del vídeo por supuesto si no habéis visto el vídeo os recomiendo que lo veáis el TS of Steel en la página web es mango.blender.org el motivo de mango es que hasta que no se decidió el título ese fue el código de desarrollo hasta que no finalmente le decidieron poner el título así que como digo si lo buscáis lo pongo aquí que se vea más grande tenéis que buscarlo por mango y no por y no por TS of Steel bueno si lo ponéis en google TS of Steel también os saldrá y bueno nada como decía eso es todo espero que os resulte la información de interés como comentaba pondré enlaces de descarga a las imágenes y si no todas las versiones de los vídeos algunas versiones sí para que las descarguéis y veáis el resultado de esta compresión y nada como decía espero que os haya gustado y nos vemos en algún próximo vídeo por videoedición.grg hasta la próxima ¡Gracias!